Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Insider. Soy Ale Rodríguez y hoy estamos aquí para hablar de la Fitbit Alta HR, uno de los huevos deportivos más interesantes del momento. Esta Fitbit Alta HR ha sido sin duda una de las mejores sorpresas de la marca californiana, quien con esta renovación nos ha ofrecido un dispositivo casi perfecto, con un acabado exquisito y ahora sí con un sensor de ritmo cardíaco. La pantalla de esta Fitbit Alta HR pondrá a nuestra disposición toda la información necesaria para nuestro día a día, mostrándonos tanto la fecha y la hora, como los pasos dados, nuestro ritmo cardíaco, los kilómetros andados, las calorías quemadas, los minutos de actividad y la alarma establecida. Otra de las mejoras de esta Alta HR es su nuevo conector. Y es que tanto Alta HR como Charge HR2 disponen de un nuevo conector de tipo pinza, que hará mucho más sencillo poner nuestro dispositivo a cargar. Por último, mencionar la hora sí pulsera intercambiable. Y es que con esta Alta HR sí que podremos cambiar de forma muy sencilla la pulsera de nuestro wearable. Para ello, únicamente tendremos que hacer presión en las dos patillas de la pulsera, liberando así la pulsera del cuerpo metálico. Y volver a poner la pulsera será igual de sencillo. Solo tendremos que colocar la pulsera en el rail y hacer un poco de presión. Así, el aparato de cambiar la pulsera de nuestra Alta HR no podría ser más fácil. Ahora nos toca hablar de la fantástica aplicación de Fitbit. Una aplicación que nos permitirá consultar toda la actividad registrada, pudiendo comprobar tanto los pasos dados como los kilómetros andados, así como las calorías gastadas y los minutos de actividad. Si entramos a la pestaña de pasos, podremos consultar los registros de velocidad anteriores, comprobando qué días hemos cumplido con nuestro objetivo marcado, el cual se nos mostrará con una estrella. Otro importante apartado es el del registro del sueño, una herramienta que nos ofrecerá gran información acerca de la calidad de nuestros sueños, permitiéndonos analizar la duración de cada una de nuestras fases de sueño. Así, podremos analizar el tiempo y el momento en el que estamos en sueño profundo, en sueño ligero, en fase REM y las veces que nos despertamos durante la noche. Lo siguiente que nos encontramos es la pestaña de desafíos, una pestaña que nos permitirá crear retos con los que darlo todo. Estos desafíos pueden ser tanto individuales como colectivos, y podremos realizarlos tanto con nuestros amigos como con la comunidad de Fitbit. Por cierto, Fitbit también cuenta con Fifth Star, un entrenador personal que nos ayudará de forma fácil y sencilla a ponernos en forma. Como podéis ver, la siguiente pestaña que nos encontramos es la de amigos, una pestaña en la que podremos ver cuánto andamos con respeto a nuestros amigos e interactuar con ellos. Finalmente, nos encontramos con la pestaña de cuenta, donde podremos confiar todos los aspectos de nuestra pulsera, como por ejemplo las notificaciones, pudiendo optar por activar las notificaciones para la llamada, los eventos del calendario y una aplicación de mensajería, la cual nos permitirá dos opciones de visualización, pudiendo mostrar solamente el remitente o el remitente y el mensaje. En esta pestaña de cuenta, podremos también configurar otros muchos aspectos de nuestra pulsera, como por ejemplo elegir cuál es la vista de reloj que más nos gusta. Para terminar este review, me gustaría hacer una pequeña relación personal de lo que han sido estos dos meses utilizando la Fitbit de Alta HR. ¿Por qué? Porque considero que más que las funciones, las características, que eso lo podemos encontrar a la propia web del fabricante, lo importante es conocer la opinión de otro consumidor. En mi caso, por ejemplo, utilizando durante dos meses de forma intensiva esta Alta HR. Y por eso voy a empezar comentando mis aspectos negativos, los aspectos que considero que Fitbit debería mejorar en futuros productos, y luego los aspectos positivos, que son muchos. En primer lugar, en cuanto a aspectos negativos, realmente son dos, únicamente. El primero es la resistencia al agua. Y es que este wearable no es resistente al agua. Y considero que Fitbit, que es el referente en cuanto a wearable repolitivo, tiene que ofrecer ese añadido. O sea, no puede ser que vaya a ducharme y tenga que quitarme la pulsera. O vaya a nadar, a la piscina, simplemente a bañarme, a darme un chambuzón. Ir a la playa, tener que quitarte el wearable, es un poco peñazo. ¿Por qué? Ya que te ofrece una autonomía de 7 o 8 días, pues dame una autonomía completa, y que sea una autonomía tal que diga, vale, pues me ducho, hago vida durante 6 días y me olvido de que tengo la pulsera puesta. Eso es algo que se le debe exigir a la marca. El siguiente aspecto negativo es la falta de botones. A diferencia de las homólogas, de las Charge, aquí no tenemos botones. ¿Por qué? Igual han querido cuidar de la estética, y que sea una estructura y no tener botones, pero considero que en un wearable deportivo son necesarios los botones. ¿Por qué? Por ejemplo, las funciones de relajación, que se incluyeron recientemente en Fitbit, en las Charge sí están. En las Altas, no, porque no tenemos un botón para iniciar estas funciones. ¿Esto es importante? No. ¿Por qué? Esas son cosas que utilizas una vez en la vida, cuando las sacas, y luego igual se lo enseñas a algún amigo, y ya te olvidas de que eso existe. Pero sin embargo, para un cronómetro, sí necesitas ese botón. Un botón de iniciar una cuenta y pararla. Y por ejemplo, en esta Alta HR no está ese botón. No se puede hacer. Si yo voy al gimnasio y quiero llevar una cuenta atrás, un cronómetro, cualquier cosa así, no puedo. Si yo salgo a correr, digo, voy a correr durante 5 minutos a tope, y luego 2 minutos a trote. No puedo hacerlo, porque no dispongo de ese botón para un cronómetro. Y eso considero que es un añadido que tendría que estar. Más que nada porque en un buen árbol deportivo se hace necesario. Y ya poco más que decir. Es cierto que se puede solucionar con otro tipo de cosas y demás, y al final te acostumbra y dices, vale, no tengo ese botón, no pasa nada. Pero se debería de exigir. ¿Vale? Es igual que la resistencia a la buena son cosas que digan, vale, no me voy a comprar este producto porque no tiene esas cosas. Considero que no. Pero sin embargo, sí debería de estar. En cuanto a puestas positivas, tenemos que empezar mencionando por la autonomía. Y es que esta Alta HR tiene una autonomía de en torno a 7, 8, incluso 9 días. Una autonomía que considero más que suficiente. Es cierto que en la autonomía siempre se le exigen más a los fabricantes y considero que es positivo. Si tuviese una autonomía de un mes, pues mejor. Pero con 7, 8, 9 días, creo que nadie se va a echar en falta esa autonomía. Nadie va a decir, vale, pues me gustaría... No, considero que es más que suficiente. Luego, otro aspecto positivo es las pulseras. Y es que esta Alta HR, como hemos dicho antes, se le puede cambiar la pulsera. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, que se me rompe la pulsera y compro una nueva. Es muy triste que por 20 euros que vale la pulsera, alguien se quede en su wearable porque se le ha roto la pulsera. Y eso es algo que se demandó mucho a Fitbit. En la foro de Fitbit hubo muchas cajas. Yo mismo me quejé porque a mí se me rompió lo que es la pulsera, se me despegó un poquito, se me generó una bolsa de aire, tal y cual, y al final se me rompió. Se despegó por completo la pulsera y dije, vale, ¿y ahora qué? Y habían pasado dos meses de que vencía la garantía. Y es muy triste que por algo tan niño nos quedamos sin nuestro wearable. Así que muy bien por Fitbit, por mejorar este aspecto, que considero que era completamente necesario. Y el siguiente aspecto positivo que tengo que mencionar es el tema acabado. Y es que la familia Alta tiene un acabado muy bueno. Es muy estético, es un producto que puedes llevar a trabajar, a hacer deporte, a una boda y no de alcance. Y además, como podemos cambiar las pulseras, podemos quitarle esta pulsera, que en mi caso es color fucsia, y ponerle una pulsera metalizada. Y pasa directamente por un reloj. Así que, el que como en mi caso, busque un wearable que no vaya dando mucho a la nota, Alta HR, yo creo que es la mejor opción. De las que hay ahora mismo en el mercado, es la mejor opción, sin duda alguna. Y luego, para terminar, el último punto que para mí es el más importante y el que hace que la gente se digante por Fitbit, es la aplicación. Y es que la aplicación de Fitbit, considero que es la mejor. ¿Por qué? Ya no solo porque cuantifica, porque realmente cuantificar lo hacen todas. Todas las aplicaciones te miden en los pasos, en la actividad, en el sueño, todo, te mide todo. Realmente no hay ninguna aplicación que diga, vale, pues sí, siempre hay alguna que la hace mejor y otras que la hace peor, pero en general ahí todas cumplen. Pero Fitbit ha trabajado muy bien el tema del social. El aspecto social, considero que es vital en este tipo de wearable deportivo. Los que no somos de alto rendimiento, nos movemos más bien por temas sociales. Nos movemos porque aquí viene el verano, que no sé qué, es realmente lo que hace que hagas deporte muchas veces. Y eso Fitbit lo ha hecho muy bien. ¿Por qué? Porque en su aplicación tienes desafíos, tienes retos, puedes hacer muchas cosas con los amigos. Y eso al final lo que hace es que te muevas. Yo, por ejemplo, todas las semanas tengo un desafío con mi amigo y llego a mi casa y digo, mira, son las 9 de la noche y faltan unas pocas horas para que termine el día. Pues bien salir a correr, ¿vale? Porque, total, voy al cuarto y me faltan 7000 pasos para alcanzar a mi primo que va primero. Pues mira, pues para el ratito que me queda voy a salir a correr, ¿vale? No tengo una que hacer y salgo a correr. Y añado 3000 pasos a mi cuenta. Y creo que eso al fin y al cabo es lo que hace que te muevas más, porque te incita a moverte. A mí realmente no me vale que la persona me diga, oye, que hoy se lo han dado 3000 pasos. Muévete. Yo ya sé que hoy no han dado, porque, evidente, llevo todo el día así, ya estoy trabajando, tal, no me he movido. Pero sin embargo, con ese aspecto social te incita a que te muevas, te como que te obliga. Y además luego tienes la aplicación que es muy buena, puedes animar, puedes burlarte de tus amigos, tal y cual. Y eso siempre hace pique y considero que eso es lo que al final hace que te muevas. Y nada, esto ha sido todo. Si os ha gustado la review, like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!